Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber qué te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno, sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. Es el hada de la tecnología. Nació el 16 de diciembre en Zenith. Su signo de hada es Triton y su símbolo identificativo es un diamante. En la segunda temporada se convierte en novia de Timmy, quien estuvo enamorado de ella durante la primera temporada y con quien tiene muchas cosas en común. Es una chica muy activa, valiente, inteligente y organizada. Muchas veces impone el deber y la lógica a sus sentimientos, pero poco a poco, y gracias a sus amigas, aprende a dejarse llevar y a escuchar a su corazón. Tecna siempre se preocupa por los demás, antes que por ella misma. Su pixie es Digit, la pixie de la tecnología, hasta la temporada 5, y luego fue Caramel, la pixie de la fuerza, temporada 6 en adelante. Es un genio de la tecnomagia y gracias a sus aparatos tecnológicos tiene respuesta a cualquier pregunta, cosa que saca las Wimps de más de un apuro. Le gusta inventar y crear cosas nuevas, ordenar su cuarto, chatear con sus amigos, usar su ordenador y jugar a videojuegos. Consigue su Charmix cuando se sincera con Timmy y vuelve a confiar en él. Ella quinta en obtener su Enchantix. Lo obtiene cuando cierra el portal entre Andros y la dimensión Omega, sacrificándose temporalmente y salvando así a Andros, el planeta de Layla. Más tarde, Bloom y Ski logran encontrarla. En la cuarta temporada, consigue el Believix con las demás Wimps, cuando Roxy cree que son hadas. En la quinta temporada, recibe el Harmonix y el Sirenix, junto con las otras hadas. Su mejor amiga es Musa. Su cabello es corto, a diferencia de las demás Wimps, y de un color entre morado y rosa. Su nombre proviene de la palabra tecnología.